Capítulo 158. La hipnosis falló. Shina Chizuru lo toleró lo suficiente hasta que finalmente ya no pudo. Siguiendo adelante, ella le dio un pumetazo justo en la nariz. Grieta. Ah. Duele. Muy doloroso. Aturdido. ¿Qué está pasando con esta mujer, esta chica? El feo tipo que sufría una hemorragia nasal recibió una nueva patada. Dándose vuelta, encogido en el suelo, agarrándose la cabeza, no pudo evitar pensar con incredulidad. ¿No fue hipnotizada por mí? ¿No estaba ella bajo mi control? ¿Mi hipnosis es inútil? ¿Quién era Shina Chizuru? La chica que se atrevió a criticar a la maestra e incluso se atrevió a rociarse afrodisíaco solo para conseguir al chico que quería. Aunque era una buena estudiante, naturalmente no necesitaba ser razonable al tratar con un pervertido tan repugnante, sin mencionar que también había recibido algunas instrucciones de Xiao Xiao, por lo que comenzó a golpearlo sin piedad. Ahora que todos los atributos han experimentado una ola de crecimiento después del contrato de amor, su poder era mucho más fuerte que el de un tipo gordo y feo con gafas. Entonces se convirtió en esta violenta escena de paliza. Detener Para Salieron lágrimas de dolor. Tanaka Hime intentó desesperadamente usar sus poderes para hacerla detenerse, pero obviamente, fue inútil. Estaba devastado. ¿Por qué su habilidad era inútil? Aunque esa hermosa chica rubia que odiaba a los hombres lo dejó sin palabras en la puerta de la escuela, ella al menos estaba hipnotizada por él, pero ahora que... Esta chica en realidad no se ve afectada. ¿Qué diablos está pasando en esta escuela? Desde que llegué aquí, he estado perdiendo constantemente. Casi todas las chicas aquí son hermosas y sexys, algunas de ellas tanto que le dan ganas de saltar y devastarlas en ese mismo momento. Es solo que todos sus intentos fallaban constantemente. El feo tipo estaba desconsolado. Y justo cuando la escena se estaba volviendo más acalorada y violenta, Mush y Auxiao aparecieron montado en una bolsa, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo una botella de Coca-Cola. Obviamente era una botella de Coca-Cola, pero fácilmente le metió una pajita de manera tímida. Tomó un sorbo y pasó junto a ellos como hace la mayoría de la gente cuando se encuentra con un familiar en la calle. Mira al frente, fingiendo no reconocer a nadie. Bueno, estoy de paso, no vi nada. Desafortunadamente, evitar a los familiares es como esquivar la lluvia en un monzón. Tienen las habilidades de detección de olores de un cerdo trúcero, la visión de águila de un... Bueno, águila, y el recuerdo de un elefante que todavía te recuerda cuando eras un niño pequeño que bebía leche. Mush y Auxiao Eso es todo, no, Tos, no estábamos hablando de ella, ella no era su pariente, no, aunque lo era, pero no de la manera descrita anteriormente, aunque ahora podría encajar en todas las categorías, pero no. Un, pasemos a la historia. Mush y Auxiao pasó junto a ellos, fingiendo no verlos. Sin embargo, justo cuando lo vio, Chizuru de repente se transformó en una persona diferente. Un segundo, ella era como una leona furiosa, y al siguiente, se convirtió en un espíritu de serpiente seductor, aferrándose a él. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es ese chico? Ver a la chica que lo golpeó, ahora tan tímida e íntima con el otro chico, con las mejillas sonrojadas como una chica enamorada, hizo que el dolorido y feo tipo se sintiera celoso y amargado. Maldita sea. Obviamente tengo la capacidad de hipnotizar, ¿por qué no puedo contraatacar? Esto me está volviendo loco. ¿Qué quieres decir con por qué estoy aquí? Bueno, tengo algo que hacer y tengo que dejar la escuela por un tiempo. Sigues, sigues. Chicas, ya sois maduras, así que es hora de aprender a castigar el mal y promover el bien por vuestra cuenta. De ahora en adelante, seré solo un transeúnte discreto. Mush y Auxiao habló con una sonrisa, luego saludó y se fue con indiferencia, como un personaje secundario sin líneas. Mirando su espalda, Chizuru hinchó sus mejillas mientras lo veía irse. Cortejar. En el momento en que giró la cabeza, su mirada tímida fue reemplazada instantáneamente por una cara sombría. Tú, no vengas aquí. Y el feo tipo, que ya estaba horrorizado, sintió como si acabara de pasar a un capítulo oscuro para el que no estaba preparado. Richter Louisa todavía estaba esperando en la puerta de la escuela. Ella había venido específicamente para bloquear a Mush y Auxiao, pero ahora estaba bajo control hipnótico, por lo que incluso cuando lo vio salir con pasos que él no reconoció, no tuvo ninguna reacción. Continuó mirando al galle aturdida. Parecía que estaba hipnotizada por ese tipo Tanaka, y no se iría hasta que él regresara. Mush y Auxiao se acercó a ella con las piernas abiertas. Eh. ¿Sin reacción? Bastante curioso. Agitó su mano frente a sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Louisa le apartó la mano de un golpe, pareciendo impaciente. ¿Hay una reacción? Mush y Auxiao mordió a la pajita, tomó un gran sorbo de su bebida y exhaló un largo y confortable suspiro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Esperando a alguien? Esperando a alguien. ¿A quién estás esperando? Un hombre. Hablando, la niña vaciló en este punto. No sé cómo se llama. Al escuchar esto, el niño casi se rió a carcajadas. Entonces, ¿sabes cómo me llamo? Mush y Auxiao. ¿Cómo podrían no saberlo? ¿Eres estúpido? Punto punto punto. ¿Quién fue estúpido? Mush y Auxiao no podía reír ni llorar. Pero lo encontró inesperadamente interesante. Sacó su teléfono, comenzó a grabar y apuntó a la chica. De todos modos, no tenía prisa por devolverla a la normalidad. Vamos, Louisa, di algo. ¿Qué quieres decir con qué quieres que te diga? Los ojos de la chica rubia eran crueles. Cualquier cosa servirá, preferiblemente lo que estés pensando ahora mismo. ¿Pensamientos? No tengo ningún pensamiento. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Mi humor. Es muy extraño. Evidentemente no hay nada de qué alegrarse, pero estoy de buen humor. La muchacha de Glo, un poco confundido. ¿Por Tanaka Ajime? ¿Quién es Tanaka Ajime? Él es el que estás esperando. Parece. No sé por qué, pero tengo que esperarlo aquí. Louisa dijo con cara seria. No puedo irme hasta que él regrese. Ya veo, ¿te gusta esa persona llamada Tanaka Ajime? Mush y Auxiao continuó preguntando como un reportero de chismes. Esto. No lo sé. Probablemente no me guste, pero creo que es muy importante. ¿Es porque me gusta? La estudiante Louisa parecía confundida. Se siente raro. Entonces déjame cambiar la pregunta. Hablando, el niño apuntó la cámara a su cara. Louisa, ¿qué opinas ahora del plan de acompañantes masculinos de Seika All Girls Academy? Por supuesto que odio ese plan. Probablemente debería odiarlo. Dijo, frunciendo el ceño nuevamente con ojos dudosos, pero ahora parece que no importa. Muy extraño. Entonces Kato mío y yo. Ay. ¿Por qué sigues haciendo estas preguntas extrañas? ¿Eres muy molesto? No, solo hice algunas preguntas y crees que soy molesto. Mush y Auxiao sacó un amuleto imperial, guardia, amuleto. Con una expresión impotente y lo colgó de su brazo. Al ver su expresión apagada y su boca abriéndose un poco, supo que su encanto era muy efectivo. Parece que tuvo la resistencia perfecta a la hipnosis de ese tipo. Incluso si fuera una versión debilitada del anillo, aún podría considerarse un super accesorio. Después de obtener la respuesta exacta, Mush y Auxiao ya no le prestó atención a la chica frente a él. Después de todo, el efecto del hechizo estuvo dentro de sus expectativas, por lo que nada fue inesperado. En cambio, se concentró en la grabación de su teléfono, sonriendo con maldad. Finalmente, el cerebro de Richter Louisa recuperó la claridad y el presidente estudiantil, que se dio cuenta de lo que había hecho de principio a fin, miró a Mush y a Auxiao y parpadeó. Ah. Capítulo 159. Llévame contigo. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Gritando de incredulidad. ¿Qué acabo de hacer? ¿Y qué diablos me hizo esa persona? ¿Qué me pasó durante este periodo? Mis conceptos y pensamientos estaban completamente equivocados. Parecía como si estuviera siendo controlado por él. Eran obviamente algunas palabras escandalosas y locas, pero en realidad elegí creerlas sin ninguna duda. Incluso tenía dudas sobre si la persona que acababa de hacer era ella. ¿Qué diablos está pasando? Pensando en la expresión loca que ese hombre mostró hacia ella, ¿qué tipo de guía sexual hay allí? Silbido. Era incluso más repugnante que el plan de escolta masculina de mi escuela. ¿Cómo podría existir una persona así? Pervertido. Louisa miró a Mush y a Auxiao y maldijo con saña. No, ¿a quién llamas pervertido? Este último estaba confundido. Puedes llamarlo pervertido. ¿Por qué me miras? Él es un pervertido, y tú también. La cara de Louisa estaba roja como la sangre, y la niña instantáneamente se movió como un conejo, tratando de agarrar su teléfono con fuerza. Sin embargo, Mush y a Auxiao lo esquivó fácilmente. Sosteniendo el teléfono detrás de su espalda, el chico puso sus manos detrás de su espalda con calma, escondiendo el teléfono detrás de su cuerpo, girándose para evitar a la chica que seguía persiguiéndolo. Dámelo rápido. Después de todo, yo te salvé, estudiante Louisa. ¿No es demasiado para ti devolver un favor con rencor? Además, ese es mi teléfono móvil. ¿Por qué debería dártelo? Tú. Al ver sus ojos llenarse de lágrimas, Mush y a Auxiao parpadeó. ¿Son lágrimas? Realmente no esperaba que ella llorara. ¿Estabas realmente asustado? Bueno, pensándolo bien, ser hipnotizado fácilmente y a este nivel escandaloso donde incluso sus puntos de vista podían cambiar e incluso podían aceptar cosas tan escandalosas, era en realidad bastante aterrador. Y Louisa, que odiaba a los hombres, estaba a punto de convertirse en esclava de uno. Debería haberse sorprendido si ella no llorara. A veces me excedo un poco. Después de pensarlo, le entregó el teléfono. ¡Qué lástima! Todavía quería guardar este vídeo. ¿Cómo se puede preservar una historia tan oscura? Hay que borrarlo. La niña rápidamente lo agarró y se apresuró a borrar la grabación, y fue solo después de borrarla que la niña dio un suspiro de alivio. Mirando a Mush y a Auxiao cuidadosamente mientras se limpiaba las lágrimas del rabillo del ojo, Louisa vaciló por un momento, apretando su teléfono móvil con más fuerza, antes de que finalmente reuniera el coraje para tartanudear. Pero gracias por lo que pasó hace un momento. Si no fuera por Mush y Auxiao, podría haberse convertido en la esclava de otra persona, como una marioneta que siempre estaría controlada. Pensando en ese final, no pudo evitar estremecerse. Afortunadamente, él estaba allí. Después de todo, viniste aquí por mi culpa. De lo contrario, no serías un objetivo. El niño se encogió de hombros, y no tienes que preocuparte por encontrarte con este tipo de cosas en el futuro. Con este amuleto podrás relajarte. ¿Estás dispuesto a darme algo tan precioso? Ella no podía creerlo. Para mí no es muy valioso. Dijo con indiferencia, como si estuviera regalando algunos dulces, fingiendo ser genial. De todos modos, tenía demasiadas de estas cosas, así que podía fingir. Louisa frunció los labios, sosteniendo con fuerza el amuleto en una mano y el teléfono en la otra, ojeándolo en secreto. Ella no pudo evitar decir, pero la habilidad de esa persona era realmente extraña. Me sentí como si lo estuviera. Siendo controlado. De hecho, estabas controlado. ¿Existe realmente tal superpotencia en este mundo? Da demasiado miedo. Louisa bajó la cabeza y miró el teléfono. Se siente terrible. Incluso si estoy bien, otras personas serán el objetivo. Es muy peligroso. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Por qué no llamamos a la policía para arrestarlo? Chica, ¿realmente crees que la policía haría algo? Mush y Auxiao con la cara palmada. Con esa habilidad de hipnosis, ese tipo podría controlar toda la escuela directamente, entonces, ¿qué te hace pensar que no podría controlar el resto? Bueno, desafortunadamente él está aquí. No te preocupes por esto. Lo estaré vigilando las 24 horas del día. Mush y Auxiao levantó la cabeza y miró a los gorriones en el cielo. Con el coeficiente intelectual de ese tipo, no es una amenaza para mí. En realidad, tengo tanta curiosidad como tú sobre de dónde provienen sus habilidades. Oye, espera, ¿por qué estás mirando mi teléfono? Solo entonces se dio cuenta de que esta chica estaba tratando de desviar su atención. Esta chica no es honesta a la honorable presidenta del consejo estudiantil de una escuela de niñas nobles y ella revisó en secreto mi teléfono. Solo estaba echando un vistazo, no seas tan mezquino. Louisa hizo un puchero mientras él recuperaba su teléfono. Vine aquí por ti hoy, ¿verdad? ¿Vas a ver a Kato más tarde? Por supuesto, estudiante Louisa, ¿tienes alguna objeción? Mush y Auxiao deslizó el teléfono en su bolsillo y preguntó con una sonrisa. Tú. H.M.P.H. La niña se mordió el labio, dejando una marca en el labio inferior, puedes irte, pero. Debes llevarme contigo. Punto punto punto. Estallido. Ejem. Tostos. El deshonrado Tanaka a Jime no sabía cuántas patadas había recibido en su cuerpo y cara. En cualquier caso, sentía dolor en todas partes. Le dolía la cara, le dolía el cuerpo y todavía le sangraba la nariz, lo que le hacía parecer bastante miserable. Se le revolvía el estómago y sentía una opresión en el pecho. Ayuda. Me está pegando. Alguien ayuda. El feo tipo, asustado y doloroso, gritó miserablemente. De hecho, usar su habilidad para controlar a las personas que lo rodeaban también era un método, pero simplemente lo golpearon y patearon tan terriblemente que incluso podía ver las estrellas con sus ojos. ¿Cómo podría hipnotizar a alguien? Ya estaba asustado. Esta mujer es demasiado violenta, ¿no? Después de gritar, rápidamente aprovechó un momento de distracción por parte de Chizuru para ponerse de pie y salir corriendo, sacando la lengua y vomitando mientras corría. ¡Maldita sea! ¿Tengo mala suerte hoy? ¡Qué mala suerte! El feo tipo, que huía avergonzado, corrió hacia la puerta de la escuela y descubrió que la chica rubia que hipnotizó hace un rato no estaba a la vista. Incluso quería llorar sin lágrimas. ¡Maldita sea! Es un mal comienzo, es un mal comienzo. Todo va mal. Agotado, dolorido y aterrorizado. Pero rendirse no era una opción, ni ahora ni nunca. Le era imposible darte sus planes solo por un contratiempo. Mañana, mañana, regresaré. No puedo darme el lujo de ofender a esa chica. No puedo evitarla. Un hombre puede doblarse y estirarse, así que cuando llegue el momento buscaré otro. Hay muchas otras mujeres por ahí. No hay necesidad de ser tan persistente. Shinachizuru quería alcanzarlo, pero cuando vio al cuervo volando en el aire, parpadeó y se detuvo. Antes de regresar con Nogami y Izumi y los demás. Oye, ¿qué estabas haciendo hace un momento? ¿Por qué lo hiciste? Temblando, estaban asustados. Antes de que pudieran terminar, la niña les entregó amuletos protectores y habló en voz baja. No hay nada inusual en estar hipnotizado por fuera, pero sus pensamientos y perspectivas cambiarán. Da mucho miedo. Es difícil imaginar qué escena tan horrible sería si la escuela se convirtiera en esto. Era difícil lidiar con una simple hipnosis. ¿Un consejero sexual? Uf, asqueroso. La próxima vez que lo vea le daré otra paliza. Tú nosotros. Lo que acabamos de hacer. Después de volver a la normalidad, Nogami y Izumi miró fijamente a Shinachizuru y luego a los dos compañeros que la rodeaban. ¿Eso fue hipnosis hace un momento? Tenían experiencia. Una vez tuvieron un libro sobre hipnosis, por lo que reaccionaron rápidamente. Minako Sanada se tapó la boca en estado de shock. En realidad estábamos siendo controlados. Estallido. Izumi pisoteó con el pie, rechinando los dientes. Maldita sea. Ese cerdo gordo, haciéndonos algo como esto. Enojado. Monitorear a Shina. Y Nakasai estaba agradecida. ¿Nos salvaste? Gracias. Aunque ella actuó con mucha crueldad hace un momento. Era difícil imaginar que la presidenta de la clase, Shina Chizuru, una estudiante modelo, pudiera ser tan violenta. Como era de esperar, todos los que salen con Mush y Auxiao son muy violentos. No necesitas agradecerme. Fue Shiauxiao quien me pidió ayuda. Chizuru vio que las tres chicas atractivas realmente podían decir gracias y se sintió extraña. Yo me iré primero. Deberían tener cuidado la próxima vez. ¿Fue Mush y Auxiao? Espera, tu amuleto. Izumi levantó el delicado y hermoso amuleto que tenía en la mano y gritó. Es tu amuleto. Chizuru se giró y sonrió, es un regalo de Shiauxiao, uno para cada uno de ustedes. ¿Un regalo? Las tres chicas se quedaron allí sin comprender. Inakasa entrecerró los ojos, fuimos salvados por él otra vez. Minako dijo en voz baja, todavía nos dio regalos tan preciosos. Los dos miraron de reojo, Izumi, tú. ¿Qué vergüenza? Como él quiere regalarlo, simplemente quédatelo. Punto punto punto. ¿Por qué parecía que se estaba volviendo cada vez más tsundere? Capítulo 160. Intensificar. Din, se ha detectado la ejecución de justicia por parte del anfitrión. El malvado plan de la escoria fue detenido dos veces y la niña lo golpeó violentamente. Evaluación. C y el anfitrión recibirán una recompensa. Puntos de habilidad. 5. Habilidad. Conducir. ¿Sólo una evaluación de grado C? Creo que Chizuru le dio una paliza bastante dura, ¿verdad? ¿No debería ser más alto? Por supuesto, el sistema no respondió a las preguntas de Mush y Auxiao. No le importó, sentado en el autobús, apoyando su barbilla con una mano. Continuó mirando la pantalla del sistema frente a él, pero una evaluación de nivel C aún puede obtener habilidades. Últimamente, la frecuencia de las recompensas por habilidades se ha vuelto cada vez menor y, a veces, ni siquiera una calificación a las otorga. Entonces esta vez tuve mucha suerte. Aunque era sólo una habilidad común. La señorita Louisa se sentó junto a Mush y Auxiao con los brazos cruzados, resaltando la grandeza de su pecho. Su expresión era, como siempre. Fría y arrogante, pero de vez en cuando miraba al chico a su lado por el rabillo del ojo. Esta debe ser la primera vez que toma un autobús, señorita. Al ver que la atmósfera era un poco aburrida, Mush y Auxiao rompió la calma. No me toméis por tonto. Louisa se quedó sin palabras. Por supuesto, no es la primera vez. Ah, pero me gustaría aconsejarles que tengan cuidado al entrar en lugares públicos como este. Aunque no había mucha gente en el autobús y había muchos asientos vacíos, Mush y Auxiao todavía sintió varias miradas maliciosas tan pronto como se sentó. Su superfuerza mental lo hizo muy sensible a estas miradas. Y todas estas miradas se dirigían hacia la joven que estaba a su lado. Bueno, aunque era normal que una chica tan hermosa llamara la atención, esos ojos eran demasiado maliciosos, lo cual era un poco molesto. Este mundo realmente necesita ser corregido. A juzgar por la apariencia de Richter Louisa, ella no pareció notarlos en absoluto. Lo sé, ver a algunos hombres apestosos es a la vez repugnante y malicioso. La niña resopló fríamente. Oye, ¿sabes? Está bien, retiro lo que dije antes. ¿No son así todos los hombres en este mundo? ¿Asqueroso y lleno de deseos aburridos? Casi me olvido de que esta chica es hostil con todos los hombres. En circunstancias normales, Mush y Auxiao habría ignorado su desdeno se habría encargado de educarla y de argumentar que no todos los hombres son malos. Desafortunadamente, estas estaban lejos de ser circunstancias normales, y este mundo abominable no dejaba lugar para ideas tan ingenuas. Este era un mundo donde no todos los hombres era tan exacto como decir, no todos los ciburones quieren comerte, no todos los ciburones quieren comerte, no todos los ciburones quieren comerte. Algunos solo quieren mordisquear. Entonces mordió la lengua y apartó la mirada del paisaje de la ciudad fuera de la ventana. Lo admito, los hombres en este mundo están llenos de deseo. Pero no es aburrido ni nada por el estilo. Después de todo, a mí también me gustan ese tipo de cosas. Mush y Auxiao miró a su alrededor con sentimiento de culpa. Como era de esperar, fue despreciado. Esa mirada.tsk, tsk. Dije, ¿de verdad quieres venir conmigo a ver a mío? Sabiamente cambió de tema. ¿Qué tal si regresas? Solo voy a encontrarme con un cliente. No es necesario que me sigas. También quiero proteger a los estudiantes de mi escuela. Después de todo, soy el presidente del consejo estudiantil. ¿Proteger? Creo que esa chica querría echarte. Al ver la actitud decidida de Loisa, no supo qué decir. Poco después de llegar a la estación, vio a Kato mío, que había llegado primero. La deportista vestía falda y estaba muy arreglada. Cuando vio llegar a Mush y Auxiao, sonrió feliz y se convirtió en una flor. Sin embargo, cuando vio a la chica rubia salir de detrás del chico, su sonrisa desapareció gradualmente y las delicadas y florecientes flores se marchitaron al instante. ¿Presidente estudiantil? Kato-san, solo estoy aquí de visita, no es necesario que me prestes atención. ¿Estás aquí, cómo podría no importarme? Los dos se miraron sin decirle una palabra y había mucha pólvora en sus ojos. Mush y Auxiao casi estaba acostumbrado a este tipo de escena y permaneció tranquilamente mirando el espectáculo. De todos modos, no tiene nada que ver conmigo. Para su sorpresa, la niña ignoró a Luisa y se acercó para tomarle la mano. Es una reunión poco común hoy, ¿por qué sigues usando este uniforme escolar? Al menos cámbiate de ropa y vístete. ¿Para qué me estoy disfrazando? Esta no es una cita. Principalmente porque tenía algo que hacer después de la escuela, así que no tenía tiempo. Aunque realmente quería completar la primera frase, al mirar su intensa mirada, finalmente cambió su tono. De todos modos, la razón era correcta, él realmente tenía algo que hacer, pero mío, ¿todavía recuerdas que eres el cliente y que no deberíamos tener ninguna relación? Entonces no podemos hacer nada. La chica habló y lo apartó. Vamos al hotel. Ya que la presidenta del consejo estudiantil quiere seguir, déjela seguir. Punto punto punto. Punto punto punto. Mush y Auxiao quedó estupefacto. Espera, mío, ¿qué quieres hacer? No lo hagas. No me importa. Estoy bien con que mi compañero Luisa me vigile. Shiauxiao. Si quiere mirar, déjela mirar. Shiauxiao, no es gran cosa. Punto punto punto. ¿Cómo se esperaba de ti, niña, es emocionante, no? Este pequeño pervertido. Eres tan descarado. Como estudiante de una escuela de niñas nobles, en realidad dices cosas tan vergonzosas. El rostro de Luisa se puso rojo de ira. El presidente del consejo estudiantil quería venir. ¿No es eso aún más descarado? Estaban enfrentándose el uno al otro, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. N no apruebo tu relación de todos modos. Como estudiante de Seika Hirls Academy, en realidad. La presidenta no debería decirme esto, debería acudir al director. Al ver que los dos tendían a pelear en la calle, Mush y Auxiao se tocó la frente y dijo. Suficiente, ustedes dos. Eso es todo, olvidemos el hotel. Toquemos normalmente un rato y hoy vayamos al karaoke. ¿No vamos al hotel? Kato Mio estaba un poco decepcionado. ¿Karaoke? Está bien. Espera, ¿ella quiere ir con nosotros? Por supuesto que estoy contigo. Louisa se puso las manos en las caderas. ¿Pero karaoke? Parece que Louisa-san no ha estado allí. ¿Y tú, Mio? Por supuesto, he estado allí. No soy una dama noble como la presidenta Louisa. Mio Kato se tapó la boca y bromeó. De vez en cuando voy a jugar con mis amigos. Ella fue despreciada. Louisa apretó los dientes y los siguió hasta el bullicioso KTV. Después de que Mush y Auxiao pagó al personal, consiguieron una habitación. La última vez que vine aquí. Fue el día en que paralizó un cabello amarillo en una explosión. Hablando de eso, aunque la gente en este mundo es algo inescrupulosa y tiene muchas intenciones maliciosas, no muchos se atreven a actuar. Después de todo, todavía tienen miedo. ¿Y los que se atreven a actuar son los mejores entre ellos? ¿O los peores? Bueno, esto no tuvo nada que ver con él de todos modos. Los mejores fueron destruidos, y los demás también lo serían. ¿Cantar? Louisa estaba ansiosa por intentarlo. Aunque rara vez participo en este tipo de entretenimiento, eso no significa que no pueda hacerlo. Presidente, ¿quiere competir? Mio Katou abrió el sistema de puntuación con una sonrisa. Veamos quién tiene una puntuación más alta. Parece que me han subestimado. Este último se burló. Parece que tengo que recordarles mi evaluación en la escuela. Para el presidente del consejo estudiantil, Richard Louisa, nada es difícil. ¿Quién sabe, Xiaoxiao, vienes? Mio hizo un gesto alegre, indicando el micrófono. El niño sacudió la cabeza como un cascabel y se sentó en el sofá comiendo bocadillos. No conozco y nunca he escuchado estas canciones. Puedes cantarlas. No entendía la música de este mundo. Estaba demasiado ocupado para oírlo. Simplemente apreciar las dulces voces de dos chicas mientras se recuesta en el sofá y disfruta de una vida diaria tranquila. Este tipo de vida es realmente buena. Este pensamiento ha aparecido más de una vez. Hubiera sido bueno si hubiera transmigrado a un mundo bidimensional normal. Din, se ha detectado la ejecución de justicia por parte del anfitrión. Odia a los viles con todas tus fuerzas, castiga el mal hasta que se pierda de vista. Tu compañero le dio una lección a la escoria. Evaluación. D, obtén la recompensa. Puntos de habilidad. 3. Desafortunadamente, este mundo no era normal, por lo que Mush y Auxiao abrió los ojos con impotencia. Sin saber quién era, simplemente envió un mensaje en el grupo de chat en línea. ¿Qué pasó? Las respuestas también fueron muy rápidas. Natsua. ¿Qué pasa? Kasumi. No lo sé. ¿Pasó algo? Chizuru. Acabo de llegar a casa, así que no sé nada. Akane. Fui yo. Vi a un abusador en el tren y le di una paliza. Xiao Xiao, lo descubriste tan rápido. Shukia. Entonces eso es lo que pasó. No es seguro afuera, encontrarse realmente con un abusador. Kasumi. No lo sentía antes, pero ahora, después de hacer un contrato con Xiao Xiao, siento que todos los hombres me miran con ojos repugnantes. Si se atreven a perder el tiempo, definitivamente los trataré sin piedad. Desde que adquirieron atributos poderosos, estas chicas se han vuelto cada vez más ilegales. Bueno, cada vez se parecen más a un socio de la justicia. HMM, como mensajeros de la justicia, para corregir este mundo retorcido, deberían ser un poco más arrogantes y presuntuosos. Mushiyao Xiao, intensifica tus esfuerzos. Natsua, intensificar los esfuerzos. Akane, intensificar los esfuerzos. Kasumi, intensificar los esfuerzos. Shukia, intensificar los esfuerzos. Chizuru, punto punto punto. Capítulo 161. ¿Deberíamos salir? Chizuru, punto punto punto. Xiao Xiao. ¿Qué estás mirando? Mientras miraba los mensajes, Katou mío saltó sobre él. Nada. El joven miró a Luisa, quien sostenía el micrófono, sus ojos se iluminaron y la voz que cantaba lo sorprendió. Oye, ¿ella puede cantar tan bien? ¿Por qué siento que ella es mejor que tú? Como profanos, aunque no podían decir mucho sobre la voz y las habilidades para el canto de Luisa, aún podían decir si sonaba bien o no. De hecho, fue un poco impresionante. Después de que terminó la canción, mirando la brillante puntuación de 9-0, la chica rubia agitó sus mechones de cabello y mostró una sonrisa orgullosa. De hecho soy el mejor. Incluso si rara vez participo en actividades de entretenimiento, no perderé. Esto es lo que es una perfecta presidenta del consejo estudiantil en Seika Old Gills Academy. Al mirar el lamentable puntaje de 7-0 de Katou mío, las comisuras de su boca se levantaron mientras sonreía con arrogancia. Gané, parece que todavía estás. Al girar la cabeza a mitad de la frase, sus orgullosas palabras se detuvieron abruptamente cuando vio a Katou mío sosteniendo a Mush y a Auxiao y besándolo en el sofá. La sonrisa del presidente desapareció rápidamente. Tú, tú. Mío la ignoró por completo, inmersa en el beso, no esperó a que Luisa la interrumpiera o se fuera. Y tal, la presidenta del consejo estudiantil se quedó allí perdida y solo pudo escuchar su ambiguo beso, con el rostro sonrojado. Pero maldita sea. Aunque gané, me siento muy mal e irritable. Cuando salieron del KTV, ya estaba oscuro. Katou mío todavía sostenía el brazo de Mush y Auxiao con una dulce sonrisa en su rostro, y Luisa, que caminaba hacia un lado, tenía una cara oscura, sintiendo que solo estaba buscando problemas siguiéndolos. Efectivamente, no se les debería haber permitido reunirse en primer lugar. Vamos a buscar un lugar para cenar. Hablando de esto, Mush y Auxiao notó que Mío junto a él estaba sonriendo todo el tiempo. Parecía que estaba de buen humor, así que levantó las cejas. ¿Cómo estás? Te lo pasaste bien hoy, ¿verdad? Estoy feliz. La chica vaciló y luego dijo en voz baja. Pero parece que falta algo y, además, ¿no es esto una cita normal? Mientras decía eso, la chica puso los ojos en blanco y su mirada astuta se desvaneció, le guiñó un ojo a Mush y Auxiao y le susurró al oído. Sh y Auxiao, ¿qué tal si salimos? Cuando dijo citas, el corazón de la chica dio un vuelco. Expectativa, tensión, emoción. Obviamente era solo una relación de trabajo, dijo, ¿pero por qué quiero enamorarme de él? Katou Mío. Luisa, que escuchaba a escondidas con los oídos alerta, gritó en voz alta. Nuestra escuela prohíbe el romance. Has olvidado. TCH. Tanaka Ajime fue golpeado violentamente por Shinachizuru, lo que no solo le trajo recompensas a Mush y Auxiao, sino que también asustó a este tipo que quería usar su habilidad para hacer cosas malas. Aunque el golpe no fue fuerte en comparación con otros, de hecho fue un golpe para el feo tipo que se creía un protagonista nacido para conquistar el mundo, rodeado de miles de bellezas. Para él, que ya estaba seguro de que lo conseguiría, fue un mal comienzo. No podía entender por qué sus habilidades eran inútiles. Lo probó en la tienda de conveniencia de la planta baja de la casa de alquiler y obviamente funcionó. Desafortunadamente, el empleado de la tienda era un Ovasan de mediana edad y no había muchas chicas hermosas cerca. Entonces, después de recoger algo de dinero y bocadillos en la tienda, arrastró su cuerpo cansado de regreso a su habitación. Huele, maldita sea. El feo tipo todavía sentía un dolor persistente, especialmente en la cara, como si le hubieran fracturado la nariz. Y mientras maldecía a la mujer que lo golpeó tan violentamente no sabía que un cuervo afuera de la ventana lo había estado observando en secreto. Parece realmente miserable. Al mirar la nariz casi rota del feo tipo, Mu Xiaoxiao negó con la cabeza. Acababa de terminar de comer y estaba usando la perspectiva del cuervo para observar a esta persona con habilidades especiales mientras yacía tranquilamente en la habitación. Xiaoxiao, no has comido lo suficiente, te daré mi parte, venga. Su atención se desvió cuando Mio, que estaba sentada a su lado, cortó un trozo de filete y se lo llevó a la boca. Un, delicioso tilde. Disfrutando del vino tinto, el bistec, la comida occidental y de la tierna y cariñosa mujer sentada a su lado, alimentándolo personalmente. Abrazando a las bellezas de izquierda de derecha. Bueno, Luisa no se sentó. Luego, al ver el miserable estado de Tanaka jime al otro lado. El contraste era tan marcado. No pudo evitar suspirar pero luego lo sacó de su mente. Ah, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Es mejor sujetar la aguja que ser pinchado. De todos modos, ese tipo merecía cada gramo de dolor que estaba sufriendo y mucho más. En este momento, solo estaba esperando como sus socios castigarían a esta escoria en la tierra. Adiós tilde. Ok adiós, adiós. Después de que terminaron de cenar en el restaurante, ya estaba oscuro, por lo que Mush Yauxiao llevó a Kato Mio y Luisa de regreso a la puerta del dormitorio de la escuela antes de despedirse. Al ver su espalda desaparecer en la noche, Mio miró al presidente rubio a su lado y suspiró. Si la presidenta Luisa no hubiera estado con ellos hoy, podría haber tenido la oportunidad de salir con Mush Yauxiao. Él tampoco parece rechazarme. Después de un periodo de contacto tan largo, tanto a él como a mí nos gusta mucho la sensación de llevarnos bien. Es una lástima que ya no me conformo con un simple trato laboral. Quiero tener una relación más estrecha con él. Kato-san está muy decepcionado de que no pudieras enamorarte de él, ¿verdad? Luisa pareció haber notado sus pensamientos y miró de reojo. ¿Por qué debería estar decepcionado? No estoy decepcionado. La niña hizo un puchero de mala gana. Definitivamente habrá una oportunidad en el futuro. No, no tendrás ninguna oportunidad en el futuro porque te estaré vigilando. Punto punto punto. ¿Quieres ir demasiado lejos? ¿Qué tipo de odio tenemos? Aunque seas el presidente, no intentes detenerme. Dijo Mio Kato, luego miró el amuleto en su mano, también hay un regalo que Shiauxiao me dio, un... ¿De qué estás orgulloso? Yo también lo tengo. Luisa no sabía dónde había colocado su amuleto, pero la niña aún así estaba dispuesta a mantenerlo a salvo. Hay que conservarlo bien y lo mejor es llevarlo consigo. El mundo está cada vez peor. Incluso la hipnosis está aquí. Sería verdaderamente aterrador ser controlado por otra persona. Al menos ella todavía se preocupa por sus compañeros de clase. Lo sé, pero presidente, ¿realmente se encontró con alguien así? ¿Alguien con habilidades sobrenaturales? A Mio Kato le resultaba difícil de creer. ¿Existen realmente personas con poderes sobrenaturales? Luisa simplemente puso los ojos en blanco. Ella no quería mencionar su oscura historia en absoluto, así que se giró para irse. En el peor de los casos, la próxima vez le preguntaré a Shiauxiao sobre hipnosis y control. Tengo que tener más cuidado en el futuro. Presionó el amuleto contra su pecho y sonrió. Pero con Shiauxiao aquí, me siento muy segura. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros de Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Chuchas 2.0, Ricardo, y el Banana 4K. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato O883, Tohifu Siguro Esgod, Eduardo José González, Nicolás Gveinte, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, y Sebastián Mendoza. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, Bastias. Y por último pero no menos importante, Muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, Y Rubén Pizzano. Nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, Bienvenidos a bordo, Camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, No se olviden de dar like y suscribirse, Nos vemos en el próximo vídeo, Chao.